Hola, bienvenidos a mi canal, en este video les voy a enseñar como hagan una escenografía o un centro de mesa de jake, para esto vamos a necesitar un tubo de cartón, puede ser de papel higiénico, puede ser de servilletas de cocina vamos a necesitar nuestras tijeras, vamos a ocupar unos picadientes, una figura de jake vamos a necesitar figuras, yo en este caso voy a usar el número 4 y voy a usar unas palmitas vamos a necesitar papel china, nuestro listón de agua una base de yeso con un portaglobos foamy para forrar nuestra base de hielo seco, o esta si no tienen ustedes corcho o hielo seco pueden utilizar un cartón vamos a necesitar nuestra pistola de silicón y comenzamos para esto yo ya aquí tengo forrada mi base con foamy para hacer esta torre yo tomé el rollito del papel de rollo con el tubito de papel de rollo, hice la base para, utilicé mi cinta, mi cinta ancha ustedes pueden utilizar cualquier objeto redondo que sea más grande que el tubo de cartón saque una base en esta forma y la forré con foamy ya que la tenía forrada hice la pues este tipo cerquito y así me quedó mi base los picadientes o también pueden utilizar palitos de brochetas yo los voy a pegar en cada una de las figuritas de foamy y en esta imagen de jake ya que tengo pegadas mis figuras en el palito en esto, para esta, para la palmera mejor pegué el popote de mi portaglobos para forrar mi base lo único que voy a hacer es cortar medio pliego de papel voy a pegar en esta forma con un listón vamos a amarrar en esta forma en nuestra base de hielo seco vamos a pegar nuestro molde de yeso en esta forma ahora vamos a tomar nuestra torre que hicimos voy a ponerle mi muñequito voy a ponerle mi muñequito en esta forma en esta forma ahora voy a colocar las palmeras el 4 decidí pegárselo en mi base de portaglobos para esto le puse un fondo diamantado ahora vamos a tomar ya que tenemos montada la escenografía vamos a tomar nuestro papel vamos a tomar cuadritos de papel china de 12 por 12 con un puntito de silicón vamos a ir rodeando yo escogí el color azul pero puede ser aquí verde lo pueden hacer café y él también lleva amarillo en la parte donde va el portaglobo vamos a poner una tira más o menos de dos de metro y medio de cada color podemos poner dos o tres colores nada más vamos a amarrar aquí y con nuestras tijeras vamos a dar un pequeño jalón de esta forma es como nos va a quedar nuestro centro de mesa de jay si te gustó esta idea no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y compartirlo con todos tus amistades nos vemos nos vemos en el siguiente video quiero invitarte a que te suscribas al canal de mi amigo T-Rex que es el que nos hizo la intro de este de este video date una vuelta por su canal que es el que nos hizo